Bueno campeón, nos están poniendo la bandera de cuadros desde aquí, desde la terminal en su programa Máxima Velocidad y bueno, les queremos recomendar a todos que vengan aquí a la terminal para que se la pasen a gusto, familiar, es un lugar muy padre hay mucha comida, bebidas, jueguitos, ¿verdad? ¿Dije que te gustó los jueguitos? ¿Sí te gustaron? Ahí está, qué bueno Entonces, así que estamos ahorita en la área de los go-karts en la parte de arriba de enfrente, atrás de la cámara está toda la pista y atrás de nosotros está toda la comida y los buggy, ¿también te gustan? Sí Ah, bonita, nos vamos a subir, ¿eh? ¿Sale? Así que bueno, pues venga amigos, diviértase diviértase en grande aquí en la terminal les recuerdo la promoción que hay de pizzas a 79 pesos de lunes a viernes a viernes y además va a estar abierto de las 3 a las 11 de las 3 a las 11 así que vamos con Wendy porque ya me puse nervioso Ya después, por fin acaba de salir Bueno, pues muchísimas gracias por habernos sintonizado una vez más en su programa favorito Máxima Velocidad Además, también recuerde que la siguiente semana a ver qué sorpresitas nos va a tener ahí nuestro producer Merlo y nuestros patrocinadores no se olviden visitarlos y hablando de patrocinadores tenemos a nuestros amigos de Ford que los están esperando en Avenida Universidad en el número 162 con una súper promoción de pintado de todo su automóvil compacto por tan solo 9,900 es una súper ganga que tienen ahí en Dinasea por Oaxaca Además, también visiten a nuestros amigos de Servi Clutch y Frenos que los están esperando en prolongación de Calzada Madero en el número 1,702 ahí con nuestro amigo el buen Manolo que también les va a tener descuentos aunque ni nos ha autorizado aquí les autorizamos en máxima velocidad exactamente también recuerden que se están apagando los motores así que se despido de ustedes su amiga y conductora Wendy muchísimos besos los queremos mucho y que nos sigan sintonizando y también nuestras redes sociales que las visiten Ok, perfecto Bueno, yo les recuerdo a toda la gente que le gusta andar a caballo en las caballegatas en los caripeos y dice Wendy que vamos a ir próximamente a un caripeo con Dayan y vaya a tiendas R15 porque ahí venden las mejores botas los mejores sombreros los cintos de verdad de calidad a un buen precio porque ya hemos comparado otros precios y aparte lo van a tener de primera así que bueno bueno, pues vamos con Dayan antes de que se nos duerma aquí Dayan Bueno amigos, estamos muy felices y por supuesto felicitamos a los ganadores del Slalom y los Arrancones y sin antes recordarles que la siguiente carrera será este 17 de junio así que estén muy al pendiente y no se la pierdan también le mandamos un saludo a nuestro amigo Chino Reising y nos vemos la próxima semana por el mismo canal a la misma hora y recuerden que si quieren contactarnos o anunciarse aquí en pantalla están saliendo nuestros números telefónicos al igual que en nuestras redes sociales soy su amiga Dayan y me despido de ustedes y les deseo un bonito día perfecto, muchas gracias bueno, ya nos vamos por último gracias a Vivi gracias a mis nietos que vinieron a visitarme este fin de semana a todos los visitantes que están aquí en Oaxaca pasen las padres pasen el chido y gracias a la terminal por usar las instalaciones para grabar ahorita vamos a ver si nos subimos a los boogies y vamos a comer unas ricas hamburguesas y pues ya nos vamos con eso, ¿no, chicas? bueno, pues recuerden amigos esto no fue televisión esto fue máxima velocidad es que la ciudad se me quedó adiendo